Saluditos especiales para los miembros del canal que son Brenda Ramos, Isela Luna, Teleka Toys Collector, Ulises O y Kevin Díaz. Muchísimas gracias por ser parte del apoyo de este canal. 1, 2, 3, Ulises, mis amixes. 1, 2, 3, ¿qué pasó, Raza? Ya, ya, ya. Parejo, parejo. ¿Son dos intros? O podemos decir Ulises, Raza. Andale, va. Mejor, mejor. 2, 3, Ulises, Raza. Bueno, eso se nos acaba de ocurrir totalmente. Sí, está bueno, está bueno. Ulises, ¿cómo están? Esperando que estén súper genial. Hoy vamos a hacer un tag que nos nominó mi amigo Teleka Toys Collector. Que, por favor, vayan a seguirla. Les vamos a dejar el link a su canal. Ya saben, en la cajita de descripción para que la vayan a seguir. Y este tag es el tag de Halloween que fue creado por mi amix Gabriel Santos. Y por Rey de Mundo de Muñecas Rescatadas. Muchas gracias a ustedes por crearlo y a Teleka por nominarnos. Nuestros nominados van a estar al final de este video. Así que son bastante preguntas, así que vamos a comenzar de una vez. Aquí tengo las preguntas que me mandó mi amix. Muchísimas gracias. Y vamos a ver, está muy interesante y sobre todo dijo Teleka que porque a nosotros nos gusta mucho esta temporada. Lo cual está en todo el mundo. Es Halloween Día de Muertos, somos fanáticos. Nos encanta. Entonces vamos con la pregunta número uno. Que es de Halloween, pero vamos a basarnos nosotros más en Día de Muertos. Ya que nosotros festejamos Día de Muertos. Así que dice, juguete favorito de Halloween. Pues en este caso Día de Muertos, ¿no? Mi juguete favorito. Pues de niña no tuve algo así favorito. Me gustaba cualquier cosa que fuera calabazas, lo que sea. Pero ahora pues diré que mis Barbie Kenia de Muertos son mis favoritos. Ándale. Sí, esos. Pues yo de niño tenía unos, este... Que eran como unos Polly Pocket, pero para niños. Que eran de zombies y de calaveras. Esos me gustaban mucho. Y se me hacían mucho ese tipo de temática. Sí. Un niño no festeja mucho así como con juguetes de... Los Micro Machines. De Micro Machines o algo así. Sí, sí, sí. Estaban muy poderosos porque eran como los Polly Pocket. Unos estuchitos así. De hecho, yo me acuerdo que tenía uno de zombie que me gustaba mucho. Y uno de calavera también que estaba muy, muy perrón. Y eran carritos como derretidos, ¿no? Estaban súper... Estaban bien bonitos. Yo creo que ese es mi juguete favorito. Pregunta número dos. Disfraces favoritos de Día de Muertos. Híjole. ¿Qué hemos tenido tantos? Es que hemos hecho varios. Pero yo creo que vamos a coincidir en que el que más nos hemos hecho son de zombies. Porque nos gusta mucho untar así sangre falsa, heridas. O sea, nos gusta mucho que se vea tétrico, que se vea así horroroso. Entonces, ese es el que más hemos hecho. De zombie. Para la marcha zombie de la que fuimos, ¿te acuerdas? Nos disfrutamos de chef zombies. Pregunta número tres. ¿Cómo celebras Día de Muertos? Pues yo celebraba Día de Muertos con mi familia. Como son de Oaxaca, mis padres, ellos ponían las ofrendas, ya saben, así. Que con el mole verde, el mole rojo, el pan de muertos, el atolito, el cafecito. Entonces, entre mi mamá y yo nos poníamos, íbamos al tianguis o al mercado, comprábamos la fruta, la caña, etcétera. Y nos llevábamos todo el día poniendo la ofrenda, ¿no? Para que durara los dos días. Sí. Entonces, mi mamá, como no festajaba mucho el Halloween, sino el Día de Muertos, le encantaba poner mucho el papel picado en la casa, el cempasuchil tirado, cempasuchil en la chimenea, porque en la casa de papás teníamos chimenea. Entonces, ahí montábamos unas mesas. Bien nice. Montábamos unas mesas y ahí poníamos las fotos de nuestras familias, mis abuelitos, en ese caso, mi hermano que también falleció cuando era muy chico. Entonces, poníamos su foto y le poníamos ahí su comida, así, adornitos, calaveritas, calaveras de dulce, calaveras de chocolate. Y, pues, como todo niño curioso que era, después me iba a tragar las cosas y, pues, me hacían daño porque pasaban mucho tiempo afuera de refri y me hacían daño, obviamente, ¿no? Entonces, así les dejaba yo. Pero qué sabroso. Pero qué sabroso. De eso, así les dejaba yo el Día de Muertos y ahorita con Gigi no tenemos esa tradición tanto de poner la ofrenda, pero, pues, sí nos disfrazamos y salimos a pedir dulces. Sí, bueno, yo voy a hablar del lado de... Porque conmigo era más o menos igual, poníamos ofrenda y eso. Yo voy a contar, pero juntos lo que hacemos. Nosotros no ponemos ofrendas, nunca hemos tenido la tradición de poner ofrendas. Yo antes sí, la casa sí la adornaba mucho, pero mis adornos son para todo el año. O sea, no puedo decir que los hago especial por la fecha, pero digamos que los que más ponía, pues, era en el mes de octubre, noviembre, aunque yo los dejo todo el año porque me encantan las calaveras. Y lo que hacemos es disfrazarnos, aunque sea sencillito, unas cortaditas o así. Y nos vamos a pedir dulces con mi perrita. Aquí donde vivimos se da mucho la tradición de dar calaverita, de dar dulces, pero demasiado. Se disfrazan desde el miembro de la familia más grande hasta el más chico. Ves muchísimas personas en la calle. Todo mundo da dulces aquí, hasta los perritos les dan dulces. Entonces a mi perrita le han dado sus dulces. Y nosotros luego compramos dulces. Y como vivimos en una unidad cerrada donde no pueden entrar, lo que hacemos es salir y darles dulces. Y se nos juntan, ¿verdad? Para que les demos dulces. Pero nos gusta mucho salir. Que no esté disfrazado no tiene dulce. Exacto. Nos gusta mucho salir y dar dulces y estar en el argüende, diría yo. En el argüende, sí, sí, sí. Así es como celebramos. Ahora por la situación que hay, pues no hemos podido salir en dos años y probablemente este tampoco, pero por lo menos disfrazarnos. Pregunta número cuatro. ¿Dulce favorita de Día de Muertos? Híjole, mi abuelita se rifaba un dulce de calabaza, pero dice que es como lechoso, así. O sea, que lo ponen en una hoyota. Que era como un ponche, pero no es un ponche, sino es un dulce de calabaza, pero como con leche. Es calabaza, es calabaza, pero le ponen leche, ajá. Como si fuera cereal. Ándale, como si fuera cereal de calabaza. Ándale, sí, ese, ese, me encantaba ese de mi abuelita. No sé cómo se llama, pero ese. Y la calabaza así, tal cual caramelizada que también me da mi abuelita, me encantaba. Muy bueno. Ese era uno de mis favoritos. Pues el mío, yo no tengo un dulce así, nunca me enseñaron a comer como que esas cosas, así calabaza y eso, pero me gustaba mucho que salían de esos dulces, bueno, más bien chocolates, esos chocolates chafas, con envoltorios de calabacitas, de gatos y eso. Que estaban hasta bien secos, ¿no? Que están bien feos, bien incipios, bien corrientes, pero pues por la fecha y porque tenían decoración de Día de Muertos, pues me gustaba. Así es. Nada, pues eso. Pregunta número 5. ¿Película favorita de Halloween o Día de Muertos? Híjole, es que yo tengo muchas películas favoritas de terror. A mí el del terror clásico a mí me encanta, desde Halloween precisamente, la masacre en Texas, el pesadilla en la calle del infierno, Jason, Chucky, la huérfana, hasta las nuevas El Conjuro, pues yo diría que todas, todas son mis películas favoritas, no tengo una que diga, ay, está mejor esta, todas, todas las disfruto por igual y pues podría chutármelas todas en cualquier momento. Yo sí tengo una película, que de hecho es mi película que abarca octubre, noviembre y diciembre, que sería El extraño mundo de Jack. Me encanta esa película y más verla ahorita como que en octubre, Día de Muertos y eso, me encanta. Después de ese tag la vamos a ver. Ay, sí, sí, tengo ganas de verla, sí, me encanta esa película. Pregunta número 6. ¿Canción favorita de Halloween o de Día de Muertos? Pues me gusta mucho el tonito de Halloween, de la canción, de la película de Halloween porque está muy tétrico, pero pues yo diría que me gusta más la de Mundo de Jack. Sí, todas. Todas, todo el soundtrack de Jack está bien chido, sí, yo creo. Y a mí mi favorita es la de Sally, la que canta Sally solito. Esa es mi, no sé exactamente cómo se llama, pero esa es la mía. Pregunta número 7. ¿Adorno favorito de Halloween o de Día de Muertos? Pues yo creo que las flores de San Pazúchil y el papel picado es lo que más me gusta, definitivamente, lo más chulo. Lo que pasa es que nosotros, nuestros adornos, o sea, los adornos normales de una casa que son gatos, ángeles, el de los 15 años. Sí, claro, vasos. Sí, 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 sí. Y los de nosotros son calaveras, pero son los cotidianos, ¿no? Porque si a esta época tenemos calaveras por toda la casa, así que calaveras no puede decir, o sea, el papel picado. El papel picado. El papel picado se ve bonito y nada más es de esta época. Es de esta temporada, exactamente. Pregunta número 8. ¿Animal que te recuerde a Halloween? ¿Animal que te recuerde a Halloween? ¿O sin comas, con comas? Me está haciendo daño el maquillaje ya. Trae algo el maquillaje. Trae algo el maquillaje, eh. Un animal que te recuerde a Halloween. Un animal que me recuerde a Halloween. Pues el Nahual, ¿no? Bueno, ya muerto es el Nahual. Pues sí, ¿no? Es el más loco, es el brujo, ¿no? Es uno que se convierte en animales, pues sí está. Es que no tengo como que un animal que me recuerde porque mi familia, desde muy chicos, hemos tenido animales, perros, gatos, todo hemos tenido, ¿no? Aquí hemos tenido hamsters, también coneja, perro. Entonces, pues no es como que toda la vida he tenido animales y vivo con ellos y muero con ellos y todo. O sea, yo los quiero mucho, los amo mucho y pues para mí siempre los recuerdo. Entonces, pues no es como que tenga uno favorito. Yo voy a decir que, no, que te recuerde. Ah, que me digo, no es que tenga uno como que me recuerde, sino que siempre los traigo en la mente, pues. Pues para mí los gatos negros. ¿Sí? ¿Los gatos negros? Pues sí. Todos los adornos traen gatos negros. Ah, pero es que la pregunta yo la tomé más sentimental, así como que te recuerda a ti, así. Pero pues si a esas vamos, pues. El gato también. El gato negro, sí. Pregunta número 9. Anécdota de tu primer Halloween. Púchale. Pues no me acuerdo. No estaba muy chico. Pues del primero que te acuerdes. Del primero que me acuerde, pues fue uno de los festivales de, del kinder. Estaba vestido de Drácula. De hecho, ahí, de ahí salió el conde Pátula, creo, porque así me dicen. Así me puso mi sogro, me puso el conde Pátula, de apodo, este, con mi mamá. Y de hecho traigo mi capa así con el cuello levantado. Como de conde Pátula. Como de conde Pátula. Entonces traigo los colmillos y estoy atacando a mi mamá, así según yo, de vampiro. Entonces es un recuerdo muy bonito que tengo de esa época porque fue la primera vez que comí dulces. Hasta empacharme. Muy bien. Pues del primer día de muertos que yo me acuerdo fue con toda mi familia del lado materno. Todos, todos. Todos nos maquillamos entre todos. Yo he tenido unos 6, 7 años y me maquillaron como bruja. Pero me veo muy fea. Y pues fue muy bonito porque entre todos nos maquillamos. O sea, nos tardamos todo el día en maquillarnos. Salimos a pedir dulces todos. Me daban muchos dulces. A mí, no sé, me veía muy tierno yo creo. Y me daban también dinero. Me acuerdo que me daban dinero también. 5 o 10 pesos. Y pues ese es el que, el primero que recuerdo de estas fotos. Pregunta número 10. ¿Miedo real o ficticio a la Halloween? Híjole. Pues. ¿Ficticio? Ficticio, pues real, ¿no? Ficticio. Pues ya saben las típicas, este, gente sombra y cosas paranormales que te pueden pasar en esos días. Pero pues fuera de eso. Que te despiertes a la hora macabrona y te toque ahí fantasma, ¿no? Pues no. Nada más. Ficticio. Bueno, para mí ficticio. Sin más. Ficticio. ¿Pero cuál? O sea, que te asusten. Pues no me asusta nada. Que estuve el muerto, que te dejen las patas. Que te apresca la llorona. Una vez volvimos el tren y aquí nunca pasa el tren. Sí, ¿no? ¿Tú has visto que yo le tenga miedo a algo? Nada. Nunca. ¿Alsat? ¿Alsat? Al recibo de la luz. Ese sí da miedo a la vida de adulto. Ese sí les tengo miedo. ¿Para qué? Ese sí es real, muy real. Pero de ahí en fuera, pues no. No, ¿ah? No, no. Pregunta número 11. ¿Tú siempre has sido amante de Halloween? ¿O Día de Muertos? Sí. Sí. Sí, tenemos una sesión muy extraña por las calaveras. Desde antes de conocernos, nos gustaban mucho las calaveras. Y todo lo que sea referente a la muerte. A mí me sorprende mucho que la cultura mexicana adoremos tanto a la muerte. O sea, no adorarla en un sentido de... Mala onda. No en un sentido mala onda. Sí, en un sentido mala onda. Como de respeto. Ajá, que respetamos la muerte, ¿no? Que tenemos, de hecho, un dios de la muerte. Un lugar que es mi clan y toda esa onda. Y que tenemos, de hecho, la leyenda de que sí es bueno con los animales. Pues los animales te ayudan a cruzar ese paso para poder llegar, ¿no? O sea, hasta eso es muy padre, muy bonito. Y pues a mí, como les digo, mis familiares siempre me lo inculcaron. Yo creo que Oaxaca es de los lugares donde más tienen ese arraigo por el Día de Muertos. Y es algo que yo llevo muy pegado a mí. Y me encanta. Desde muy niño. Adoro el Día de Muertos. Sí, yo también, yo me acuerdo que siempre, siempre. Yo nada más empiezo a ver en la calle así que venden adornos y eso. Para mí, me encanta. Es un lujo para mí el que siempre haya Día de Muertos. Y cada año lo espero con ansias. O sea, no es 2 de noviembre y yo ya estoy diciendo. Ay, falta mucho para que sea. Y cuento los meses y estoy contenta cuando empieza otoño. Para mí siempre ha sido así. Me ha encantado desde que tengo memoria. Y es mi celebración favorita desde que tengo memoria. Más que Navidad, más que todo. Más que Navidad. Día de Muertos. Día de Muertos. Pregunta número 12. ¿Cuál es algún miedo raro que tengas? Miedo raro que tengo. Aparte del SAT. Aparte de la vida del adulto y eso. Pues yo me sugestiono mucho con los videos de terror. Luego, a mí sí me dan pesadillas. No ver películas de terror en sí. Sino ver videos así de fantasmas y de audios. Yo creo que lo que más me da miedo son las psicofonías. Porque mi mente llega a relacionarlo así en la noche. Y me despierto y me quedo. Ay, qué me van a decir, ¿no? Entonces, mi miedo serían las psicofonías. Porque no sabes qué hay en el otro plano. ¿Por qué se escucha? Porque se escucha exactamente. Porque todo tiene una explicación lógica. Pero cuando alcanzas a escuchar algo en los videos que pasan así. Que estás viendo en YouTube. Y ves que gruñen o así. Te quedas, pues, ¿de dónde? Sí, sí, sí. Te quedas, ¿de qué trono? Así. Pues yo ahorita estaba haciendo memoria de... Y me pasó solamente una vez. De hecho, ni siquiera lo voy a decir con exactitud. Una vez me puse a ver un documental en Netflix. Para empezar, yo casi no veo documentales. Y yo soy muy fan de ver, leer historias de asesinos seriales. No soy fan de los asesinos seriales. Me causa intriga la mente humana. Es por eso que me gustan las historias. Me gusta escucharlas y leerlas, ¿no? No soy fan de los asesinos seriales, por supuesto. Pero me causa mucha intriga la mente humana, ¿no? Cómo desde niños puedes formarte a ser un asesino serial. Y yo he escuchado infinidad de historias. Yo he escuchado historias de verdad así. Que perturban a la gente. Que incluso en internet no te pueden contar las historias 100% completas. Porque son muy perturbadoras, de verdad. Y a mí no me perturban. O sea, no es que no sienta mal. No tenga yo sentimientos. Pero lo he escuchado durante tantos años. Que no me causa ningún efecto. O sea, no me da miedo. No me da nada. O sea, para que entiendan. Si veo una película de terror, no me da miedo. Si escucho una leyenda, una anécdota que a alguien le pasó o algo. No me da miedo. No me da miedo absolutamente nada. Pero este documental de Netflix no es de miedo. Es de un asesino. No un asesino serial. Solamente mató dos personas. Entonces creo que no cuenta como asesino serial. Se supone que sí, después de dos ya eres. No, contando dos. No, contando dos ya eres serial. Bueno, digamos que no llevaba una carrera criminal. Pero todo lo que hizo para llegar al punto en donde lo atraparon. Porque ni siquiera lo podían atrapar. Manipuló mucha gente. Gente que no tenía nada que ver. Que estaba detrás del internet. En internet se hablaba la gente con policía. De oiga esta persona. En el auge de internet. Esta persona está haciendo esto. Y los policías no le creían. Cómo alguien de internet iba a saber que una persona era mala. Y estaba haciendo cosas malas. Y terminó siendo una historia que a mí me impactó. O sea, nunca jamás me impactó una película. Al menos que sea la de Hachi. Porque esa me hace llorar. Pero en modo impactada. Así me impacté tanto. Que tenía yo una sensación de miedo. Que yo nunca había sentido. Y no tenía miedo por su persona. Sino tenía miedo por lo inteligente. Que era la persona esta del documental. Todo lo que hizo. Todo lo que manipuló. Dijo. Parecía que veía el futuro. Y podía semblantear lo que iba a pasar después. Y decir cosas. No, o sea. Fue una sensación muy rara. Y eso ha sido lo más raro que he sentido miedo. O sea, sentí miedo de ver. Todo lo que pasaba por su mente. O sea, no podía yo creerlo. Que una persona. Y después de leer tantas historias. De ese documental. O sea, fue un miedo así. Al otro día no pude dormir. Al otro documental si lo puedes decir. No, no quiero que lo vean. No quiero que lo vean. Porque si yo soy una persona. Que no se impresiona con nada. Y vi eso. No quiero que nadie más lo vea. O sea, no. No, no. No me gusta. Entonces lo acabé de ver. No me puede dormir esa noche. Por lo impresionada que estaba. Y al otro día sentía miedo. Como escalofrío. Nunca me ha pasado eso. Con nada en el mundo. Eso es lo que sentí. Cuando vi ese documental. Entonces. Si estás enterrado. Si estás enterrado. Te cuento comentarte de miedo. Si, si, si. Pero no porque sean historias de miedo. Sino por la situación, ¿no? Por el todo. Por su persona. Eso fue lo que. Sí. Eso fue lo que. Lo voy a ver. Ya me da miedo. Porque ya sé que va a pasar. Ya lo voy a ver, ¿no? Pero... La primera vez te impresionó mucho. Pero me impresionó demasiado. Está medio calvo. Hasta medio calvo. Está bueno. Está bueno. Sí. Entonces. Sigamos que la siguiente pregunta. No te metas con los gatos. No. No lo vean. Por favor. No lo vean. Voy a decirle a Doña Yis. Censura eso. Que no lo vean. No quiero que nadie lo vea. Vamos que la siguiente pregunta. Dice. Vampiros o zombies. Zombies. 100% zombies. O sea, Crepúsculo o The Walking Dead, básicamente. No, pues The Walking Dead está muy chafa. Yo creo que tengo unas películas más rudas de zombies. Pero yo prefiero los zombies. Que de vampiros, si nos vamos a temas así literarios, pues el Drácula de Ramm Stoker es un librazo, ¿no? Hasta la adaptación de los noventas, que de hecho la acabo de ver, también es toda buena. En la entrevista con el vampiro, pues está muy buena. O sea, ya yéndote hacia géneros, hay favoritismo. Pero principalmente a mí me gustan los zombies porque la manera en que son, o sea, el que se pudre la carne, el origen de los virus, cómo acabar con ellos, cómo la gente sobrevive, las situaciones post-apocalípticas, es lo que a mí me encanta del género zombie. Y también he oído varios libros de zombies que también me han encantado mucho. Entonces, pues sí, zombies. Sí, igual los zombies, los zombies son más impredecibles. Ya sea en libro o en película, siempre son diferentes. Ya sea que sean infectados, que sean zombies nomás, que sí comen gente, si no comen gente, que son inteligentes. Entonces, tienen más, tienen más rasgos, más variedad que los vampiros. Que brillan en el día. Que brillan en el día. Sí, zombies, definitivamente. Zombies. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 14, y dice, ¿cuál fue tu primera película de Halloween? Ush. Híjole. Pues yo creo que pesadilla en la calle del infierno, pero como por la 8 o 6, o sea, ya, porque ya cuando yo era niño, pues ya había muchas. O Chucky, o Jason. Es que yo vi muchas, ajá, entonces. Yo creo que, es que mis hermanos, como son mayores, pues nos poníamos todos a ver las películas, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento, pues vi desde Chucky, Jason, todas esas. Y no te puedo decir cuál fue la primera, pero de ese género clásico, sí. Yo la primera que yo recuerdo haber visto por mí misma, que dije yo, ajá, y esa película, la amo. Es lo que les digo, a mí no me da miedo. Yo tenía como unos 4 años, y es la primera que recuerdo, que es la de It. Esa, uy, no, me encantaba, y sabía que le iban a pasar en estas temporadas. Ay, no, me encantaba verla. Porque no me dejaban ver de niña películas de terror, porque hubo una serie que me traumatizó de niña, el personaje principal. Entonces decían mis zapas. Ay, sí, es cierto. Decían mis zapas. Los puntos de la cripta, ese. Sí, yo también lo veía de niño, me encantaba. Y no las historias, sino el personaje que salía, el presentador. Ajá, la calavera. Entonces no me permitían ver películas de terror, pero a mí me gustaban mucho, excepto por ese mono. Ese mono sí me sacó pesadillas. Estaba bien rojo. Y me encantaba la de It. La de Chucky también, pero la de It es la primerita que me acuerdo que yo haya visto de terror. Pregunta número 15 que dice, ¿qué vas a hacer este año por Halloween o Día de Mortos? Yo creo que disfrazarnos y pedir dulces. Maquillarnos y eso, es lo que nomás nos gusta. Y dar dulces. Dar dulces, sí. Aquí cerquita, dar dulces. O con nuestra familia disfrazarnos. Comer pan de muerto. O sea, algo sencillo. Algo así, sí, sencillo. Sencillo, sencillo. Y prepararnos para el trabajo que nos espera. Así es. Porque nos espera mucho trabajo. Entonces no podemos hacer grandes cosas ni grandes planes porque tenemos que trabajar. Pero, pues, ese va a ser nuestro Día de Mortos. Bueno, como les dijimos al principio del video, vamos a nominar a dos personas, uno y uno, para que hagan este tag, si así lo desean. Así que yo voy a nominar a mi amigo de Mi Mundo con Muñecas. Ojalá que lo hagas, amigo, porque me encantan tus fotos, tu imaginación. Quiero saber un poco más de ti sobre Halloween o Día de Muertos. Yo voy a nominar a HolaSoyAvi porque últimamente me he hecho fan de sus videos y de sus cuentas de Instagram. Están súper chidas, síganla. Este, también quiero ver a ver qué opinan acerca de Halloween y de Día de Muertos. Pues esos van a ser nuestros nominados, pero también lo pueden hacer cualquiera de ustedes que quieran hacerlo. Pues ya saben que con mucho gusto pueden agarrar las preguntas. De nuevo, muchas gracias a mi amigo Telecat Toys Collector por nominarnos. Muchas, muchas gracias porque también nominó al Don Gigi. Y vamos a dejarle las redes sociales del Don Gigi de este lado. Y luego les vamos a dejar mis redes sociales que ya saben me pueden ir a seguir. Y Don Gigi nos puedes contar un poco de tus pláticas que vas a hacer, por favor. Ah, pues bueno, por emoción descarada, se me ocurrió hacer unas pequeñas entrevistas a varios coleccionistas de muñecas, precisamente de muñecas, ya sea de Barbie, de Monster High, de lo que sea. Y pues las vamos a hacer por Instagram, por Instagram de Gigi Colecciona. Vamos a empezar con ella, ya va a ser mi piloto, va a ser el episodio piloto, va a ser la primera y la primera persona que inaugura esta sección de entrevistas con Don Gigi. Así que los esperamos por ahí, por, ¿cómo se llama? IG3. Por Instagram. Los esperamos por Instagram que se den una vuelta cuando estemos en live, porque las preguntas son así súper chidas. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que si les gusta este tipo de videos, por favor suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video de Gigi Colecciona. También regálenos su poderoso like, que nos ayuda mucho para poder continuar haciendo videos. Así que, ¿algo más que quieras agregar, Gigi? Pues muchas gracias, amigas. Me encantó hacer este tag. Espero que a ustedes les haya gustado. Y nos vemos a la próxima, amigas. Adiós.